Bueno, anoche, Granamano le dijo, chicos de consentimiento hicieron así, y la cosa siguió. Me parece que ya todo lo que era una amistad, el somos amigos... Se transformó en relaciones. Qué bueno, qué bueno. El amor siempre vence. Recuerda que cuando tira esto, Granamano, toda la casa escucha, si están de acuerdo que den el consentimiento. ¿Lo quieren ver? Sí, claro. Nos ponemos hot, mirá. ¿Qué opinas de que se fue Flor? No pensé que se iba a ir a ser. Recién hablé con Joel, boludo. Como que ya había procesado el hecho de que se vaya a ella, y que además si no se iba, igualmente se iba a alejar. ¿Y qué opinas? Que era su amiga. Remato. ¿Vos llegas a hacer eso? No, eso te iba a decir, estaba pensando. ¿Vos llegas a hacer eso conmigo y posta que, no sé si lo pensás, si hay algo de mí que te cambió y que por algo no te gusta, o lo que sea, me lo hablás. Pero nunca te lo he dicho, yo no hago eso. ¿Vos tampoco? No. Júralo. Te lo juro. ¿Cómo te imaginas seis meses? Difícil, pero es re lindo. ¿Vos qué piensas? Que me encanta que pienses eso. ¿Por? ¿Y así? Muy mutuo. ¿Cómo te imaginas seis meses? 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 Gracias por ver el video. Sabina, Alan, atención por favor, recuerden dar el consentimiento a Sandra. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ya está. ¿Te sientes mal? ¿Qué? 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 todo, no va a pasar más de eso yo tengo novio, cumplo en unos 10, 8 años y estoy segura de lo que tengo afuera y de lo que quiero también Igual la carne es débil, chicos, acá no se puede juzgar a nadie, lo que pasa es que claro, cuando toda la casa escucha una vez más Alan y Sabrina, casi todas las noches pasa eso, pero obviamente que ellos dicen, no, no pasa nada, se destapa se va cada uno a su lugar y bueno, todo sigue pero anoche no, anoche hicieron el ok estamos consiguiendo el honor aplaudimos el amor yo te digo, Santiago, acá no hay amor acá hay juego bueno, lo que sea los juegos están iguales hay un placer estoy convencida que no me molesta para nada, por supuesto, pero digo de parte de Sabrina hay juego 100%, me parece bárbaro, pero la que está comprometida es ella, no es? por eso te digo que el que está jugando es muy consciente, es muy fría y estoy segura que ella sabe que esto le sirve al juego para mí esto en la vida pasa uno está de novio y se puede confundir lo que pasa es con acá, ¿cómo haces? ¿cómo haces para decirle a tu novio? che, estoy confundida, cortemos pero pará, vos entraste en pareja a GH y nunca te permitiste llegar hasta acá claro que no yo, pero en la vida pasa, son tipo bueno, la antigua te la repeta obviamente que la vida pasa sí, chicos ¿cómo te pasó? no, pero el tema es sabiendo que estás tan expuesto con una relación tan larga como Sabrina hemos visto un poco en ella esta contradicción pero ayer no lo pudo controlar y se mandó pero es mejor charlarlo antes de entrar si sabés que te puede llegar a pasar charlarlo antes de entrar ¿qué le va a pasar? porque es medio egoísta también digo yo la veo ella tirada en una reposera así tomando sol estás preocupada y sí, un poco por lo mismo que vos no le creas nada no le creas nada no le creas nada Sabrina, chicos Sabrina, la única que tiene es esto es la única manera en que ella puede jugar vos porque querés pensar que es una tejedora que está haciendo todo esto y puede gustarle y disfrutarlo es un juego es súper respetable sí no, la veo a Sabrina Sabrina le creo es una persona tiene placeres sí y felicito a Alan que lo hemos criticado tanto yo también se le dio viva Chivilcoy ¿qué puedo decir? no, pará a mí realmente bueno o sea, conozco como la conozco a Sabri y la conozco al Pocho yo sentía que él estaba súper enamorado de ella todo el tiempo o sea, como que todo el tiempo me tiraba la no sé bueno, enamorado es una forma de decir bueno, sí la remo bastante la remo un montón y bueno pasa que adentro o sea, necesitamos como esta cosa de cariño y se puede confundir con calentura o sea escucha, y vos también tienes lo tuyo a todos nos puede pasar chico imagínense que nos encerraran a todos nosotros acá los que estamos acá hay que pará podríamos armar el shipeo del programa yo tengo el mío